This is the big one Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso uh, 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 esperé todo el día que la noche caiga y ahora uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta te pegaste conmigo y no te diste cuenta que esta noche te suelta yo sé qué te tienta Y sí, tenés un chico adentro, todos tenés un chico adentro y bueno, con el grupo de trabajo empezamos a pensar cuál podía ser la idea, se nos ocurrió de acuerdo a nuestras posibilidades, nuestro espacio y demás, de darle un toque distinto al bar, un toque distinto a lo que hacemos habitualmente y bueno, y todo este mes realmente pensar y disfrutarlo con los chicos. Esa es la idea que venga la familia, que tengan esta posibilidad de tener esto novedoso que por ahí nos tuvo Las Rosas y bueno, nosotros lo trajimos totalmente gratuito y lo pueden disfrutar sin ningún tipo de problema. Sí, siempre tratamos de ponerle un toque al bar, un poco para que llame la atención, para promocionarlo, para estar de acuerdo a la fecha que nosotros estábamos hoy festejando, digamos, de una manera u otra y lo vamos a hacer todos los meses. Ahora se vienen distintas fechas importantes para nosotros y bueno, y para la gente en general y nosotros tratamos de ponerle la mejor onda posible. La velocidad le gusta, no pregunta y acelera, nos fuimos echando humo, humo. Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo. Me invito a la pista y es donde... Sí, hoy es maquillaje, bueno, también esta plataforma 360 que permite, bueno, hacer unos videos espectaculares y demás. Los chicos creo que la pasan bárbaro, se llevan también un material hermoso, lo van a ver en las redes también y nosotros durante toda esta semana vamos a estar haciendo sorteos. Inclusive también tuvimos algunos presentes, algunas golosinas para ellos, bueno, un poco de todo para que sacan una sonrisa a los chicos. Así es, invitamos a los chicos del Centro de Acción Familiar, los invitamos a desayunar, a merendar, que disfruten de un rico desayuno, una rica merienda y que vengan a nuestro bar, que es también un poco el hogar y el lugar de ellos. Siempre nos ponemos a pensar con todo el equipo, decir, bueno, a ver qué podemos hacer. Algunas cosas las copiamos, otras cosas tratamos de adaptarlas a lo que queremos nosotros, pero entendemos que acá hay que innovar permanentemente y creo que también le da un toque distinto a la ciudad. Tratamos de ser distintos y marcar de una manera u otra una forma de tomar este trabajo, de tomar esta actividad, realmente que nos pone muy contentos también y nos hace muy felices y creo que también tenemos buen respeto a nuestros clientes. Oye, muchas gracias. Dale, gracias a ustedes. Aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Estoy agresivo, lo CEO del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Mami, tengo lo de después, vamos a área, dos, dos, cinco, tres, pa' terminar lo que empecé, díselo cuando te besé. A mí me encanta ver cómo lo aprende, conmigo el party nunca se suspende. Llego a mi casa, soy su bartender y paso a mi hija al cabrón que la atiende. Ey, la cuatro AM, la cinco AM, con esa bebé yo no frené. La invité al after porque se parte, qué bueno darte y date otra vez. La llevé pa' Neko y quedó amando el sur, ahora está pidiendo que la sume al tour, tomando algo rosa que no es más sin boom. Estamos ready, la luna es llena.